Aunque un Uber te puede llevar a Chapala desde Guadalajara, la mejor opción es ir en autobús. Salen desde la central camionera vieja y deberás buscar la taquilla de autotransportes Guadalajara-Chapala. Desde el centro de Guadalajara un taxi te cobrará entre 2 y 3 dólares hasta la central. El viaje hasta Chapala dura aproximadamente 50 minutos y hay corridas de autobuses cada media hora. En Chapala la estación de autobuses se ubica justo sobre la avenida Francisco y Madero, una de las avenidas principales que además te lleva directo al malecón. Justo enfrente de la parroquia de San Francisco de Asiste, recomendamos que inicies tu visita con el recorrido turístico Chapala Express. Un recorrido entretenido que resaltará la importancia del Salón Beer Garden, lugar donde se adquieren los boletos para este recorrido, ya que se hizo famoso desde los años 60 por ser bastante frecuentado por el cantante Mickey Laure. Durante el recorrido te irán contando la historia de Chapala conforme vas conociendo sus principales atractivos. Aunque destaca la escala que hace el recorrido de 15 minutos para conocer por dentro la antigua estación de ferrocarril que actualmente es el Centro Cultural González Gallo-Chapala. Y no puede faltarte entrar al vagón del ferrocarril y tomarte la foto. Está muy bonito el ferrocarril por dentro. El lago de Chapala es el lago natural más grande de México y es sin duda el principal atractivo de este lugar. La principal actividad que te ofrecen en Chapala son los paseos en lancha, ya sea para recorrer la ribera o para ir a la isla de los Alacranes. Una pequeña isla ubicada a 15 minutos de la orilla donde podrás ir a comer mariscos o conocer un centro ceremonial de la cultura huichol. Nosotros decidimos no tomar el tour en lancha porque a nuestro parecer los paseos que te ofrecen los lancheros son un poco caros. Pero si te interesa tomar el tour aquí te dejamos los precios. No se pueden ir de Chapala sin haber probado una nieve de garrafa. Están deliciosas y van a encontrar puestos por todos lados. No te olvides de disfrutar del malecón y entrar a curiosear al mercado. Encontrarás algunas artesanías a buenos precios. ¡Gracias! Decidimos comer en el restaurante La Perla, donde a pesar de que el servicio es bastante tardado la porción y calidad de los alimentos es muy buena. Los precios además son muy accesibles. Vengan al archivo histórico, van a encontrar fotos muy interesantes de la historia de Chapala. Para cerrar con broche de oro tu visita a Chapala, visita el archivo histórico ubicado en el Palacio Municipal. Es en verdad un agasajo cultural entender por medio de fotografías la historia de esta bella ciudad. Vengan a Chapala, les va a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!